Era Chamorro para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. ¿Qué están pensando los jóvenes? ¿A qué le tienen miedo? Esa fue la pregunta que respondieron en un estudio realizado por la Universidad del Rosario y que incluyó en su muestra a Cali. Estefanía Hoyos con el informe. El estudio reveló qué sienten y qué proponen los jóvenes caleños entre los 18 y 32 años de edad. Además, cuáles son sus motivos de inconformidad. En el siguiente informe les contamos. Corrupción, desempleo, inseguridad y la situación económica son algunas de las mayores preocupaciones de los jóvenes caleños. Así lo reveló este estudio realizado por la Universidad del Rosario en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente. Les preguntamos también qué otras emociones o qué otros temas les generan gran preocupación, como son la pobreza, la desigualdad y el maltrato en Colombia. También qué otras emociones o qué otros temas les generan gran preocupación. como son la pobreza, la desigualdad y el maltrato en Colombia. Los jóvenes quieren contribuir denunciando, pero también están dispuestos a desembolsar dinero para estas causas, vía donaciones y no vía impuestos. Según este análisis, temas como la conservación del medio ambiente, cuidado de los animales, triunfos de los deportistas colombianos y oportunidades de educación profesional motivan a los jóvenes. La universidad es el espacio en donde se construye la vida de unos seres humanos, de unos estudiantes que llegan a realizar sus sueños y después de cinco años o más de estar dentro del claustro, encuentran que sí se realizaron y que sí es posible seguir adelante en la vida. Finalmente, el estudio arrojó que frente a algún inconveniente, los jóvenes encuentran mayor apoyo emocional, primero en sus familias, segundo con amigos y tercero con su pareja. Esta encuesta se realizó simultáneamente en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto y Tumaco. Este es un informe de Estefanía Hoyos para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Gracias Estefanía. Y en la otra cara de la noticia hablamos con algunos jóvenes que hacen parte de este segmento de la población y eso fue lo que nos dio.